Bajo la lupa de inspectores, comerciantes, ambulantes y establecidos. Bajo la lupa de los inspectores municipales se encuentran los comerciantes formales y ambulantes con el objetivo de garantizar que todos respeten los reglamentos, cuenten con sus permisos y en el caso de los establecidos que no saquen su mercancía a la banqueta. Así lo expuso Ubaldo Salazar Chávez. El coordinador de los inspectores destacó que este operativo estará vigente hasta el 6 de enero del próximo año y que sí se han detectado algunos vendedores de procedencia sobre todo del sur del país. A ellos se les recomienda que saquen sus permisos porque si hay reincidencia entonces se procede a levantarles un acta y asegurarles el producto. Llega mucho vendedor del sur del país, vienen a hacer las ventas de sus productos. Los hemos exhortado, ya hemos exhortado a varios vendedores que vienen de fuera y se les exhorta para que se retiren de los lugares, en la mayoría es el centro histórico donde se quiere instalar plaza de armas, calle Patoni, Pasteur, 5 de febrero. Entonces el grupo operativo los exhorta a que se retiren del lugar, que saquen su permiso correspondiente. Hay permisos que da la comisión de actividades por días, entonces les convendría a ellos sacar su permiso por días, si es que no van a estar mucho tiempo aquí en la ciudad haciendo sus ventas, que saquen su permiso por días. Los que no cuentan con los permisos los estamos retirando. Ya en esta temporada vamos a estar trabajando en ese tema mucho. En un dado caso de que no atiendan los exhortos que hacen los compañeros y se vuelvan a instalar y se vuelvan a instalar como lo hacen, pues ya vamos a tener la necesidad de levantarles un acta de inspección y asegurarles el producto. Estamos trabajando en ese tema. Si el personal operativo que hace los recorridos ve que tienen su mercancía afuera y están obstruyendo las banquetas, se les exhorta para que la metan. Si no la… Con el reiterado exhorto que les hagan y no la meten, entonces también son acreedores a un acta de inspección que se manda al juzgado y ya juzgado las valora y cobra la multa.